El candidato a la Alcaldía de Progreso por la coalición Juntos Haremos Historia, Leandro Alvarado Unal, dio a conocer sus propuestas en materia deportiva, como conservar y rehabilitar todos los campos deportivos en el municipio y sus comisarías, organizar y promover torneos de todos los deportes para todas las edades y sexos y apoyar al deporte de alto rendimiento. Luego de salirse de la carretera Mérida-Progreso, el conductor de un naveo dejó abandonado su vehículo. Los hechos ocurrieron la madrugada de este miércoles cerca de las 3.10 de la mañana en el kilómetro 33 de dicha vía. Al parecer, el conductor transitaba de sur a norte cuando perdió el control de su vehículo hacia su costado derecho, motivo por el cual se salió de la zona de rodamiento, quedando dentro de la maleza del lado oriente de la vía. El vehículo fue trasladado al depósito vehicular de la Policía Municipal para los fines legales correspondientes. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.